¡La Champions! ¡Oh sí señores! Los cuartos de final de la Champions League están a la vuelta de la esquina. Y vaya forma de iniciar este mes de abril con los bellos duelos que nos esperan. El martes la Juve recibiendo al Real Madrid y el Sevilla al Bayern Múnich. Y para el miércoles el Barcelona se enfrenta a la Roma. Y el Liverpool contra el Manchester City. ¡Ay papá! ¿Qué más podemos pedir? ¿Ganar dinero con estos partidos? ¿Sí? Digo, sí. También se puede ya que nuestros amigos de Peekwins armaron una quiniela de 50 pesos con una bolsa garantizada de 15 mil pesotes. Simplemente te registras, haces tus picks y listo. Estás participando para ganarte una parte de la bolsa de 15 mil pesotes. Así que la Champions League nos traerá partidazos llenos de emociones junto a la oportunidad de ganar un buen varo. Así que sin más ni menos, vámonos a los pronósticos. Iniciamos con el partido de la Juve contra el Madrid. La Juve llegará a este encuentro buscando la revancha de la final del año pasado. Como dato, no ha habido ningún otro equipo capaz de eliminar al Madrid de la Champions League desde que la Juve lo hizo hace 3 años con un gol de Álvaro Morata. El cual ayudó a la becha señora a llegar a la final contra el Barcelona. Y todos sabemos cómo terminó esa historia. También cabe recalcar que Zinedine Zidane, el cual nunca ha perdido un partido en la etapa eliminatoria de la Champions League, regresará a la casa de la Juve por primera vez desde que se fue al Santiago Bernabéu como jugador en 2001. El récord en casa de la Juve es impecable. Han ganado 12 y solo han empatado 3 de sus últimos 15 partidos en casa en todas las competiciones. Y de los últimos 8 partidos de Champions, en solo uno no han logrado anotar al rival. Y esa única vez fue contra el Barcelona en fase de grupos. Y para el Madrid, aún con la decepción de la Liga Española tras ganarle al Paris Saint Germain, ha mostrado que tiene lo necesario para ganar partidos importantes aún fuera de casa. Por lo que esto pone la presión a la Juve, que sabe que llevarse un gol de ventaja a España es crucial y esto nos dará una fascinante batalla táctica. Por lo que me voy con la Juventus a ganar por la mínima diferencia en su casa. Después tenemos al Sevilla contra el Bayern Múnich. Aún después de eliminar al Manchester United y ser los locales, al Sevilla muchos ya lo dan por muertos. Y aunque el ganador de este partido sea obvio, para nosotros los amantes de las apuestas nos podría interesar el over-under de goles el cual está puesto a 2 y medio. Para el Sevilla, el anotar un gol será de suma importancia. Y como dato, de sus últimos 10 partidos no han anotado en solo 2 partidos. Y el Bayern ha tenido problemas en mantener su portería en cero cuando va de visitante. De sus últimos 14 partidos, solo lo ha logrado en 5. Por lo que no sería sorpresa ver al Sevilla meter un gol en este partido. Y si hablamos de goles, no podemos ignorar que el Bayern es una máquina de hacer goles. Así que me voy con el Bayern a ganar este partido y por el over de 2 y medio. Y para el miércoles tenemos un duelo inglés. Cuando Liverpool se enfrente al Manchester City. Mientras que Liverpool ha levantado el título de campeón de Europa 5 veces, el City busca hacer historia y ganar su primer Champions League. Para Liverpool, parece más fácil ganar este enfrentamiento ya que ha sido uno de los únicos 4 equipos en cualquier competición en ganarle al Manchester. Los dos equipos tienen un estilo de juego muy ofensivo. Y aunque sean los cuartos de final, no creo que cambien este estilo, la verdad. El Liverpool ha mantenido su portería en cero en los últimos 3 encuentros de la Champions. Y Jurgen Klopp sabe que el que no la noten sería un resultado gigantesco para su equipo de cara al partido de vuelta. Pero parece que esto cambiará. En las dos veces que se han enfrentado en la Premier League esta temporada, sumaron un total de 12 goles entre ellos. Por lo que seguro que veremos un partido que sacará chispas. En realidad, este encuentro es un volado. Y por lo visto, últimamente le doy mi voto de confianza al City para ganar este duelo. Y ya para cerrar con broche de oro, el Barcelona se medirá contra la Roma. No hay duda alguna que el Barcelona se puso feliz al enterarse que se enfrentaría a la Roma en lugar del Madrid, Bayern o el City. Obviamente, el jugar como local pone como amplio favorito al Barcelona. El Barcelona jugando en el Camp Nou ha sido simplemente impresionante. No han perdido ni un solo juego en Liga, Copa del Rey y en Champions League. De hecho, en Champions League el Barcelona ha ganado 23 de sus últimos 25 juegos en casa. Los otros dos han sido empates. Y a esto le tenemos que agregar que el Barça ama meter goles en su casa. Ya que ha metido 3 o más goles en 10 de sus últimos 13 partidos de Champions. Por lo cual, la Roma tendrá un gran desafío para este partido. Incluso, hay casas de apuesta que pagan 11 a 1 a que la Roma gana este partido. Simplemente parece imposible. Así que la elección es obvia. Apuestenle al Barça a ganar con un over de 2 y medio. Ahí lo tienen amigos, estos son los pronósticos de la Champions League para los partidos de ida. Si te gustó el video, dale a la manita arriba y no olvides suscribirte. Yo soy Luis Santillán y si tienes lavadora, ahí la vemos.